¡Bien! Quinto Prometeo, sexto por el centro, Stormy Impact entrando a tierra derecha. Greenfield sigue en la delantera, segundo Resplandor, tercero Aditya Tuyuhu, cuarto por fuera Suriña Luminosa. Van a enfrentar los 400 en el quinto Stormy Impact, sexto Prometeus. Mantiene en la delantera el Resplandor, segundo Aditya Tuyuhu, tercero se ubica Stormy Impact, cuarto Greenfield, quinto Adashus Gher, sexto por el lado interior Prometeus. Van a enfrentar los últimos 200 a corta distancia. Aditya Tuyuhu pasa al primer lugar, segundo Resplandor, tercero Prometeus, cuarto Audashus Gher, quinto Stormy Impact, sexto por fuera invita a relajarse. Mantiene por el centro Aditya Tuyuhu, en la delantera Prometeus por el lado interior va pasando al primer lugar y gana Prometeus. El segundo lugar queda Aditya Tuyuhu, tercero Adashus Gher, cuarto Resplandor, quinto invita a relajarse, después viene Stormy Impact. Prometeus mantiene en la delantera el Resplandor, segundo Aditya Tuyuhu, tercero se ubica Stormy Impact, cuarto Greenfield, quinto Audashus Gher, sexto por el lado interior Prometeus, van a enfrentar los últimos 200 a corta distancia. Aditya Tuyuhu pasa al primer lugar, segundo Resplandor, tercero Prometeus, cuarto Audashus Gher, quinto Stormy Impact, sexto por fuera invita a relajarse. Mantiene por el centro Aditya Tuyuhu, en la delantera Prometeus por el lado interior va pasando al primer lugar y gana Prometeus. Este es el segundo lugar queda Aditya Tuyuhu, tercero.